Bueno, cuando terminé de escribir La Efeba Salvaje, como se dice en el argot beisbolero, traía el brazo caliente, y entonces me senté y empecé y seguí escribiendo cuentos. Cuando Carlos Velázquez tenía 17 años, trabajó en una cadena de pollo frito local en Torreón. 24 años más tarde regresó a una sucursal a escribir cuentos. Cinco de ellos se reúnen bajo el nombre de Despachador de Pollo Frito. Este libro está muy emparentado por su humor con La Marrana Negra, pero muy emparentado con La Efeba por su eclecticismo. Tenemos un cuento de un despachador de Pollo Frito, Vuelvo a los travestis, Vuelvo a las mutilaciones, tenemos un cuento de un director de orquesta. Es un libro además también muy musical, tiene dos cuentos sobre música. A lo largo del libro Velázquez cuenta la historia de diferentes personajes, ficciones que están apegadas a la realidad que vivimos. Ejemplo de ello es Desnucadero, que relata a un godín que termina sus relaciones amorosas cada dos años en una cadena de comida rápida. Pero esta dinámica se rompe cuando conoce a una mujer privilegiada. En este caso, lo que yo decía es que, en el cuento lo que trata de ejemplificar, es esta gente que desde el privilegio, quiere tomar una postura moral. Cada uno es libre de pensar como quiera, y de actuar como quiera, y de hacerlas de esa manera. Pero uno de los fenómenos que yo he visto recientemente, que se ha acrecentado mucho, es este activismo desde el privilegio. O sea, el hecho de no sufrir carencias económicas, no te impide hacerte consciente de lo que ocurre en el país, y de pronunciarte, y de tomar una postura. Por otro lado, en el cuento que da nombre al libro, Velázquez critica la manera en cómo el mexicano promedio se alimenta, y el bullying que de ahí se desprende. Coahuila, ¿por qué tanto pedo con la obesidad? Vivo en un estado que en algunos momentos ha sido el número uno a nivel nacional en obesidad. Entonces eso también crea personajes muy, muy, muy conflictuados, que están conflictuados con su manera de alimentarse, con su apariencia, con su peso, con todo eso. Y eso a mí me gusta explotar en la literatura. Las cinco historias que componen Despachador de Pollo Frito están narradas con el lenguaje que caracteriza a Carlos Velázquez, sórdido, divertido y descabellado. Pero en el fondo busca tener una reflexión de lo que nos rodea. A mí me resultaría muy, muy, muy complicado no escribir realismo en estos momentos. O sea, digo, respeto el trabajo de los demás, pero sí me parecería muy complicado no escribir estas historias que están a la mano.